Gente, en esta cápsula nosotros tenemos algo bien interesante, gracias por estarnos viendo aquí desde el centro, les agradecemos a todos, este es un proyecto construido por el Centro de Investigación Educativa de la Autónoma de Tlaxcala y nosotros hacemos cosas bien locas, bien interesantes y uno de los temas que estamos trabajando mucho es la precarización laboral en docentes, creemos abiertamente y fuertemente que pues que tengas unas condiciones laborales chidas, bonitas, te ayudan a que seas un mejor docente, o sea que tengas capacidad para poder ver cosas, leer cosas, saber cosas y que no estés pensando en que el futuro es incierto y para hablar de este tema pues traje a mi colega amigo Ernesto que va a estar platicando conmigo sobre este tema de la precarización laboral y pues sus impactos en la educación porque créanme, si usted nos está viendo y sus hijos están en alguna escuela y esos chavitos tienen maestros que no tienen condiciones laborales chidas, créanme, créanme cuando se los digo que posiblemente su educación no vaya a ser tan, tan impactante, ¿vale? pero para eso tengo a Ernesto el día de hoy. Ernesto, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Daniel, un gusto estar aquí, muy bien. A mí me da mucho gusto que hayas venido y bueno, el tema ya está abierto, ¿no? Es precarización laboral en docentes. Tú, desde la sociología, que eres sociólogo e historiador, ¿cómo ves este problema? Pues un problema que no es nuevo, ¿no? Tendríamos que empezar a pensarlo como algo, precisamente un fenómeno histórico, ¿no? Que ya tiene como 40 años más o menos, desde que lo que se llama el estado del bienestar, políticas públicas de protección a los derechos laborales y demás, pues ha ido deteriorando como progresivamente, negativamente para el tema de los trabajadores, no solo en el mundo escolar, sino también, pues en todo el mercado laboral se ha ido cada vez más precarizando, ¿no? Precisamente, que consiste en la pérdida de derechos sociales, laborales, profesionales. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, pues porque hay intereses, paradigmas políticos que le llamamos neoliberalismo, que bueno, pues se prescinde de las políticas públicas como prioridad y eso al final va, pues perjudica a los profesores en este caso, ¿no? Que cada vez, pues tienen menos condiciones laborales, ni pensemos en jubilaciones. Entonces, es todo un fenómeno complejo, muy preocupante, porque no es fácil saber la solución que tiene esto, ¿no? Entonces, ahorita podemos indagar un poquitín ahí qué podríamos hacer, porque, pues sí, es preocupante, ¿no? Como bien dices, pues un profesor que está estresado, que no tiene una perspectiva salarial, que los contratos son una incertidumbre tremenda, ¿no? Pues un profesor llega a clase con pocas ganas de motivar a sus alumnos, de disfrutar su tarea, ¿no? O sea, hay contratos, pues que son por hora, ¿no? Que le llaman prestación de servicios, ¿no? Que es una cosa que no es, ya ese prestigio del profesor, eres profesor, que con tu plaza, que ese valor que tiene social, pues ahora es un prestador de servicios, que puede ser como, no sé, con todo mi respeto, es un mesero, ¿no? Lo que sea, ya es una categoría profesional muy precarizada, ¿no? Sí, no, y es que este problema tiene mucho que ver con todo un estado social, o sea, sí, totalmente tienes la razón cuando dices que no es algo propio de la educación. Mucha gente allá afuera, usted que nos está viendo, que nos está escuchando, seguramente ha de vivir o ha de haber vivido en algún momento de su vida, pues un contrato de tres meses, un contrato por tiempo definido, ¿no? Con determinadas condiciones para poder mantener el trabajo o no mantenerlo, ¿no? No saber qué va a pasar mañana, me parece que esta es la generación que nace en el 80, porque todo esto tiene una coincidencia, coincido contigo, colega, porque en 1980, cuando en México específicamente entran las políticas neoliberales con la Madrid, pues empieza a haber una transformación en el trabajo, una transformación profunda. Podemos pensar en cuatro condiciones de esa transformación, una transformación o flexibilización salarial, otra contractual, otra del tiempo laboral al interior, ¿eh? Es esto, ¿no? Las horas clase, medios tiempos, todo ello, y por último la de bienestar, ¿no? La de crecimiento, que ya tú tienes un puesto y es muy difícil que puedas desarrollarte dentro de ese puesto, ¿no? Empezar a escalar, y eso ha producido que la generación que nació en los 80 aproximadamente, pues ahorita yo creo que no tienen casas, no tienen como bienestar, están como muy endeudados, estamos muy endeudados, puesto que no sabes del mañana, no sabes qué va a pasar en el futuro, y esto obviamente genera estados de ansiedad. Yo creo que la pandemia nos mostró abiertamente que la precariedad, o sea, un montón de profes andaban con que igual ya no me contratan, igual baja la matrícula, igual qué va a pasar, igual no sé, y esto puso de los pelos de punta a la gente. Cosa extraña que está pasando un fenómeno bien interesante en el mundo, no sé si sepas de esto, que hay un montón de gente en el mundo que está empezando a renunciar a sus trabajos, y yo creo que tiene que ver con las condiciones, o sea, es que si las condiciones son horribles, da lo mismo que me quede a trabajar aquí, o que me quede a trabajar en otro lado y que haga cualquier otra cosa, y en algunos estados de la ciudad de México, pues está pasando eso, que no está habiendo chamba, no está habiendo gente para esos trabajos, y creo mucho que tiene que ver con esta precariedad laboral, si tú no aseguras el trabajo, fuera de que seas docente, en cualquier trabajo, pues a la gente igual no le dan ganas, y algo que es cierto, y no sé cómo lo veas, que un montón de bandas, de personas, pues están bien estresadas, esto es como la era del estrés, de la desesperanza, y de la depresión, la gente está deprimida, no tiene ganas de ir a trabajar, se levanta con mucha hueva, y pues creo que es un problema fuerte, porque en educación, ya para centrarlo en educación, yo a manera de hipótesis, creo que si el profe, no tiene las mejores condiciones, a pesar de que se esfuerce, a pesar de que lo intente, a pesar de que tenga mucha vocación y pasión, pues no va a tener como la mente, para poder vertirse ahí, frente al salón de clases, no sé cómo tú lo veas. No, evidentemente, lo he vivido, lo he vivido en varias universidades, escuelas, sobre todo en el ámbito privado, pero que se puede extrapolar a la educación pública, ¿no? Entonces se habla mucho ahora, en el último marco curricular, que hay que dignificar, y revalorizar nuevamente al docente, es fundamental, ¿no? Ahora, de momento está en papel mojado, ¿no? Esto requiere, de una acción colectiva, es decir, los contratos colectivos, que es una de las herramientas, de protección al trabajador, pues no, finalmente no se traducen en acciones políticas, ni en, o sea, los sindicatos, que son, digamos, las plataformas que protegen los derechos de los trabajadores, pues cada vez están más cooptados, o bien por órganos de gobierno, o autocorrompidos en su interior, porque ven que la lucha política no tiene efectividad, ¿no? Entonces eso es uno de los grandes problemas, ¿no? Que si el colectivo docente no se une en acciones solidarias entre ellos, porque cada vez también, entre los profesores hay cada vez más competencia por este asunto cultural del individuo, ¿sabes? Yo voy a lo mío, piso al otro, entonces todo eso también impacta en acciones que puedan ayudarnos a conseguir una mejora en nuestras condiciones, ¿no? Entonces, el docente es un trabajador y al final hay que respetar su dignidad como profesional y luego revalorizar esa autoridad moral que tenía el profesor hace unos años, que se va perdiendo, precisamente porque dice, bueno, pues voy a dar clases para ganar alguna lanita, pero a la vez voy a, tengo otra chamba, entonces, un profesor que tiene dos chambas, pues ya, más luego, todo el estrés que te implica corregir tareas, una serie de actividades que no son pagadas, eso es la precarización, que haces demasiado trabajo sin cobrar lo que mereces, entonces, todo es un compendio de problemas para nosotros muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión también de políticas públicas que no basta con reformar un currículum, sino que es todo una, digamos, un proyecto, un proyecto educativo ya sea nacional o sea en los estados que permitan la defensa de los derechos de los profesores y todo está relacionado al final, ¿no? Como los avatars que hemos hablado, pues todo está conectado. No, claro, y mira, acabas de abrir el tema para nuestra siguiente cápsula, cuando nos quieran ver, vamos a estar hablando de ideología, porque luego se confunde mucho qué es la ideología, qué es eso llamado neoliberalismo, porque muchos piensan que es un modelo económico, no, señor, señora, señorita, señorite, que nos está viendo, no, no es un modelo económico, es un modelo ideológico político y, pues te dejo abierta la invitación Ernesto para una siguiente cápsula que hablemos de esto, de ideología, porque en el Centro de Investigación Educativa estamos tomando todos estos temas y son sumamente importantes para nosotros, porque luego solo la educación se centraba en la educación misma, pero ver estos otros escenarios desde estas otras líneas, ¿no?, sociología, psicología, filosofía, economía, creo que nos permiten tener otras miradas, ¿no?, a estos problemas. Pero bueno, Ernesto, te agradezco mucho que hayas estado acá con nosotros y te dejo abierta la invitación. Pues aquí estamos, es un espacio abierto, ya sea por redes o pueden venir a los eventos de acá y sí, pues centrarnos en resolver problemas educativos que es una de las facetas más importantes de nuestra existencia, ¿no? O sea, que un saludo a todos y por aquí estamos. Muchas gracias, gracias Ernesto, gracias gente y nosotros continuamos con las cápsulas. ¡Veá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!